Hola a todo el mundo. Acabo de enterarme, mirando en internet, no sé qué estaba mirando, he visto una noticia pasada, algo de cine o algo de eso, que el actor Billy Drago se ha muerto. Y es más, hace casi un año que se ha muerto. Murió en junio del 2019 y yo sin enterarme. Para quien no lo conozca, Billy Drago, este era el actor que hacía del mafioso, del sicario, un sicario mafioso, en lo intocable. Era el famoso asesino ese que vestía de blanco inmaculado, con esos rasgos tan angulosos que tenía en la cara y que hacía de ese asesino despiadado, que había contratado a Al Capone. Y ese actor no fue muy prolífico en las grandes superproducciones ni nada de esto, aún así intervino en lo intocable. Obviamente había trabajado con Clint Eastwood en el jinete pálido, era uno de los matones con los que se bate al final, en ese apoteósico duelo final que tiene en el jinete pálido. Y generalmente había hecho sobre todo películas de serie B, vivía la serie B, como salía también haciendo siempre de papeles de villano, con esos rasgos que tenía tan angulosos de malvado, pues salía en Invasión USA. Decía lo que es la película también de Delta Force. y la verdad es que me quedo impresionado. No sabía que se había muerto. Ponía la noticia que había muerto a los 73 años. Yo en mi adolescencia y mi juventud me crié viendo esas películas, sobre todo las de las canos en las que aparecía, esas de serie B tan malas, como la de Cyborg y demás. Lo de la segunda parte, como en Cyborg 1 no salía, pero en Cyborg 2 salía, que era todavía el Cyborg 2 es más mala que la primera parte. Él salía también hacía de villano, en aquella película, con aquel pedazo de reparto que tenía Cyborg 2, que de hecho la tengo por aquí, porque he buscado algunas de las que tenía. Tengo que tenerlos intocables por ahí detrás y demás, pero ahora no la encuentro. Pero era este Cyborg 2, La sombra del cristal, una de las primeras películas de Angelina Jolie, que tendría 17-18 años. En el reparto también estaba Elías Cotea, el actor aquel que luego salía de Las Tortugas Ninja, no, previamente había salido de Las Tortugas Ninja, porque fue en el año 90, pero que luego era buen actor. Hizo aquella película malsana de David Cronenberg, que era Crash, que me encantó, que era bien el cine. Creo que fue la última película donde vi que la gente se levantaba del asco. Pero en La Repugna quedaba en Crash. Y la Angelina Jolie aquí muy joven. Pues aquí también salía Billy Drago, hacía de villanos. Y Jack Palance. No sé, como una película como Jack Palance, Angelina Jolie, Elias Cotea y Billy Drago puede ser tan mala. Ha perdido el tiempo en verla. A no ser que sea ahí muy completista y sea ahí muy fans de alguno de ellos. Pues eso, la noticia me ha dejado un poco así, pensando, digo, joder, con 73 años, no era tampoco relativamente mayor. En fin. Pues como estaba diciendo, este había trabajado también en la segunda parte de Invasion USA, quiero recordar, la que dirigió El Hijo de Chuck Norrie, el Aaron Norrie, que era una parte de Invasion 1, la segunda parte de Delta Force, Delta Force 2. Y en Invasión USA sí salía, que lo he citado anteriormente. Y hay muchas otras películas de estas de serie B, de artes marciales y de cosas de esas, pero siempre interpretando a villanos. Y en fin, pues nada, ha sido una gran pérdida, la verdad, lo que es para el mundo cinematográfico. No solamente de la que no de superproducciones vive lo que es el cine, solamente Hollywood, Hollywood y lo que son producciones, por así llamarlas, de serie A, sino también de producciones de serie B, de cine fantástico, de serie Z, incluso, y demás, y en el cual pues te era todo un referente, ¿no? Bueno, pues desde aquí solamente mandar las condolencias, ¿no? A la familia y todo eso, porque la verdad es que fue un actor que a mí me marcó, ¿no? En sus pequeñas intervenciones, en sus pocos papeles, pero dejaba lo que era huella, En los filmes que interpretaba, como siempre he dicho, de villano. Y que no se acuerde, pues en la foto en miniatura lo tiene, de este vídeo, y sobre todo, se hizo muy famoso por interpretar a ese gran villano que fue en lo intocable, ¿no? Ese asesino sicario, ¿no? Ese más fieso, el Frank Meaty este, ¿no? Con el traje, el sombrero blanco, y el traje blanco inmaculado, ¿no? Que iba persiguiendo a Kevin Conner. En fin, ya está, nos vemos en el siguiente.